Estamos ya de regreso y continuamos con más Cuña de Belleza, señor director. Adelante. Muy bien, y ahora vamos a hablar acerca de maquillaje para pieles sensibles. Si tienes una piel delicada, de repente muy seca, bueno, eso lo va a decir realmente el maquillador, nos va a explicar correctamente. Vamos a hablar acerca de cuál debe ser el maquillaje ideal para ti. Ya está con nosotros Jonathan Hermida, maquillador de Montalvo y Marjorie, nuestra modelo. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros esta tarde. Cuéntame un poquito, hablamos de piel sensible y nos referimos a qué. Bueno, mi amor, como ves la modelo, la modelo tiene acné, tiene así enrojecimientos en varias localizadas. Así es. Mayormente, bueno, la piel sensible se caracteriza por su enrojecimiento. Ok. Cuando tienes la piel con ciertos lugares de enrojecimiento, eso hay que evitarlo. Maquillarlo con cuidado también. Con cuidado, exactamente. Aquí cargo, ¿verdad? Es un líquido, o sea, es un primer, humectante líquido que se aplica antes de aplicarse la base. Ok. Tenemos que tener en claro que tenemos que utilizar bases totalmente ligeras. En este caso. Pero no bases gruesas, nada que vaya a cargar y a dañar más nuestra piel. Y no, en este caso, no maltratarla más. Exactamente. Perfecto. Que tenga protector UV o factor de protección. De protección. ¿Verdad? Y, bueno, así evitamos que se enroje, se ponga más roja. Bueno, mira, ahí lo que está utilizando es un tipo de base que nosotros normalmente aquí le hemos hablado, que es el BB Cream, ¿no? Que tiene las tres cosas necesarias para que cubra bien tu rostro, ¿no? Sin cargarlo demasiado, que tenga ya el protector solar, ¿verdad? Y tenga también y la humectación. Un factor leve. Leve, claro. Un 30, ¿no? No es necesariamente un factor tan cargado. También, bueno, en el caso de ella, tiene lo que son ojeras. Ajá. ¿Verdad? Y, bueno, la podemos tapar con un corrector, también con protección solar, ¿verdad? Para evitar el enrojecimiento. Y aquí la aplicamos y ya ella tiene todo lo que es el... Ya la tienes preparada. Preparada. Difuminamos bien el proceso. Vean ustedes. Ahora, yo creo que otro dato importante es utilizar tus propias herramientas, ¿verdad? Tener tu esponja, tener tu bucha y lavarlas también. Tener un lavado, o sea, hay productos en el mercado, ¿verdad? Que también son para pieles sensibles. Exacto. O sea, que tienen mucho... Que son antisépticos. O sea, no son... Así es. No tienen, no forman lo que es el ácaro y no forman lo que es hongo. Más bacterias. Más bacterias. Bueno, usar un polo suelto o simplemente un polo compacto. Ahora, lo que me gusta, con brocha. Con brocha. Sí, porque hay muchas personas que se utilizan... Lo que son las mopas. O sea, con la esponja. Les esponja. Pero si tenemos la piel sensible, dañamos mal. Más también el rostro. Claro, arrastra el tanto. Aparte también que arrastras todo el producto y no te protege lo que es necesario. Se aplica con una brocha de adentro hacia afuera. En este caso, ¿verdad? Y así dejamos totalmente una piel satinada, una piel natural. No se ve esa carga de maquillaje como lo vemos mucho, mucho en la calle. Claro, para el día a día hay que maquillarse suave, resaltar o realzar realmente la mirada, ¿no? Marcando bien tus cejas, las pestañas, un buen delineado. En este caso le han puesto unas sombras súper lindas, soft. Sí, el maquillaje, bueno, un maquillaje de día, ¿verdad? Un maquillaje para, en este caso, de día porque no queremos resaltarle tanto lo que es la mirada porque ya que estamos de día y procedemos a eso. No un maquillaje tan cargado porque no es noche. No es de noche. Este, bueno, este maquillaje lo podemos encontrar en Montalvo de las Palmeras. Ajá. Y cada vez 5100 y este, y invitarlos, invitarlos a que vengan porque este 25 tenemos una promoción, ¿verdad? Que podemos, este, tenemos un 50% de descuento en todo lo que es el servicio. Y tenemos un showroom, ¿verdad? De trenzas y de... Ay, qué lindo. De este, en este caso, de peinados. De peinados. Bueno, qué maravilla, de verdad, ya saben, Montalvo los está esperando con este súper descuento el día 25. No dejen de asistir. Nos vamos ahora con un video y esto, bueno, ustedes saben que hemos estado, teníamos invitado, perdón, a Jaime Chincha el día de hoy en el programa, pero, dadas las circunstancias de lo que está sucediendo en nuestro país, Jaime Chincha está, por todas partes, por todas partes, buscando información y tratando de presentarles a ustedes, bueno, un poquito de lo que está sucediendo en diferentes puntos de nuestra capital, pero no quiso no estar presente y nos acaba de mandar este video adelante. Entonces, Jaime Chincha. Hola, Karina. Acabamos de llegar de la zona de Carapongo, donde una gran cantidad de familias denuncian haberlo perdido absolutamente todo. El huaico más fuerte que han sufrido ha sido el último viernes. Denuncian, además, como podrán ver en la edición de esta noche, en primer plano a las 10, que el Estado aún no llega a esa zona. Ellos quieren reconstruir sus casas, pero hay otros que dicen que lo mejor es reubicarlos. Te prometo estar otro día en tu set, Karina. Resiste Perú. Estamos en una situación muy difícil, pero la vamos a superar. Contigo.